Sopla, Señor, tu caricia por sobre mis sentimientos Que sea el ángel de tu misa, quien obre en todo momento Sopla, Señor, y hazte canto Pon tu palabra en mis manos, en ellas tu providencia Y bendice a mis hermanos Quiero ser de tu árbol rama, fruto nuevo de tu cielo Que madure en tu palabra como un ave en pleno vuelo Sopla, sopla, Señor, tu grandeza, sopla Hazme fiel en mi pobreza, sopla Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar Una gran multitud se sentó junto a Él De manera que debió subir a una barca y sentarse en ella Mientras la multitud permanecía en la costa Entonces Él les habló extensamente por medio de parábolas Les decía El sembrador salió a sembrar Al esparcir las semillas Algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron Otras cayeron en terreno pedregoso Donde no había mucha tierra Y brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron Otras cayeron entre espinas Y estas al crecer las ahogaron Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto Unas cien, otras sesenta, otras treinta El que tenga oídos que oiga Bueno, acá tenemos una parábola que es de las más conocidas de Jesús Que es la parábola del sembrador Que un sembrador se va a sembrar Es muy pintoresco, muy habitual Jesús usa un ejemplo de la época que todo el mundo conocía Todo el mundo sabía lo que era la tierra de Jesús O que salía a sembrar Y justamente el secreto de la parábola Es en donde se rompe la lógica Un profesor mío una vez me dio esta clave Que en las parábolas de Jesús El mensaje está donde la lógica se rompe O sea, donde algo no tiene sentido Por ejemplo, que un samaritano recoja a un judío herido en el camino Eso nunca pasaba Totalmente ilógico En esta parábola El sembrador que cuenta Jesús Es un sembrador pésimo, es malísimo No tiene sentido ¿Cómo un sembrador va a echar semilla en terrenos donde sabe que no puede crecer? O sea, ¿cómo un sembrador va a echar semilla en tierra dura? En tierra con espinas, en tierra con piedras Sí, sí sabe que ahí la semilla no fructifica Ahí está el mensaje que quiere decir Jesús Que la palabra de Dios se nos regala Estemos como estemos Sea como sea nuestra tierra Que después tendremos que hacer el trabajo Y después Jesús da unas pistas para hacer el trabajo Pero sea como sea nuestra tierra La palabra de Dios se nos regala O sea, Dios nos da su palabra En todo momento, en toda ocasión En toda circunstancia Estemos así, en la peor de las espinas Sepultado por una pila de piedras Duros como una roca, como el cemento La palabra de Dios viene Esa es la generosidad que tiene Dios con nosotros No nos deja de buscar No nos deja de hablar No nos deja de regalar su palabra Y como que ese es el mensaje principal Después vendrá a ver qué es lo que significa para mí las espinas Bueno, pero eso lo cuenta Jesús en otro momento En realidad no discrimina terreno Para él hay un solo terreno Claro, claro Jesús no discrimina ni personas ni situaciones A todos nos regala su palabra, su visita Es el Dios con nosotros Solamente porque somos seres humanos Un profesor mío me da esta clave Que en las parábolas de Jesús El mensaje está donde la lógica se rompe